Hola, muy buenas a todos, aquí Rablito Nuevo y continuamos con esta persecución para matar al bicharraco ese, que me da un asco que no veas. A ver si... Mira aquí hay hierba, perfecto. Vale, perfecto, bien, bien. Munición. Me pareció ver algo que me decía que mirase con la X. ¿Dónde? Ah no, era para saltar. Ah no, aquí, mira. Uh, 10.000 puntos de habilidad. Buah, ya de día. Madre mía, chaval. Eso sí que es bueno. Derrota, y por lo que veo no puedo continuar por aquí. Eso quiere decir que tengo que volver para atrás. ¿Y el otro compañero, tío, que se ha quedado atrás? Hostia, ahora sí. Me hemos cagado. ¡No! Pero si le he dado a disparar. Le había dado a disparar. No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo. Otra vez aquí. Otra vez. Pero si le había dado a disparar. No tengo balas, ahora. Bala. ¡Eh! ¿Tampoco me quiero gastar todas las balas del tirón? A ver si no. Voy a munición de copeta. Cogerás, cogerás. ¡Eh! 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 Aquí hay más munición. ¡Hala! Pues sí que hay munición por aquí. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Punto de control! ¡Hala, chaval! ¡No! ¿Qué te he hecho? Ahí está. Ya me estoy quedando sin munición. A ver si hay munición por aquí. No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Puah! Ahora sí que haría. ¡Eh! ¡Eh! Ya me lanzaron granadas y todo. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Fuera coña. Necesito munición. ¡Hala! ¡Que se ha llevado el tío! Ah, que ya está Hostia, que bien, ¿no? Persigue Yo primero quiero ir aquí Porque sé que había ahí cosas Pero ha abierto una escalera el bicho arraco Vamos Vale Así que tú volverás adentro, ¿ves? Vale, perfecto Pues venga, vamos para allá Ahora que ya tengo un poco de hierba Munición A ver, esto lo voy a combinar con esto Perfecto Ahora sí, hombre Aunque así no es que tenga mucha munición Munición de pistola y ya está Voy escasísimo Vale, ya me estáis esperando, ¿no? He ido a por munición, chavales Vamos Hala, para abajo ¿Y el otro? Hostia Algo me han se dañado ahí, pero claro Joder Mierda del bicho Si puedo subir las escaleras Hala tío, hasta la cola me hace daño Yo creo que la vería He visto munición Ah, eso he visto, he visto algo ahí Más hierba hay aquí Espera, espera, espera Con lo que pueda coger Qué bueno Joder Joder, la ha pegado ahí Toma ¿Y ahora qué? Ah, vale Toma Bien Qué alegría Este pobre no Lo volvemos Persigue a Adagun El Marco está para que le den Una paliza, pobre Oh, bien Vamos a Perfecto, tío Ahora tengo que tirar por aquí Efectivamente Bueno Al menos lo hemos matado Pero a Ada no No, ya a Ada no No pienso parar hasta que tenga su cabeza en una pica Estoy en ello Es una locura Tenemos que retirarnos Es muy peligroso Capitán Ahí va Hola, mírala Bienvenidos a ti No, lo transforman en un bicho Espera No tenemos alternativa Hay que matarlo Él lo haría por nosotros ¿Qué es eso? Vale, sin balas Pero cuando digo sin balas A ver si de dónde la he hecho Estoy con la mala suerte que tengo yo De las balas Hay 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Que asco, que asco! ¡Carga, carga, carga! ¡Ust, que monestón de cosas! ¡Vale! ¡Otra vez sin bala! ¡No, no, quita, 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 quita! ¡Dios, que difícil! ¡No tengo balas, pero de nada, chaval! ¡Claras, tu! ¡Es que no puedo darle ni a golpes, tío! ¡Ah, sí! ¡Pues a golpe limpio! ¡No tengo otra opción! ¿Dónde está? ¡Pues estoy cansado ya, no puedo hacer nada! ¡No tengo absolutamente ninguna vara! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Joder, tío! ¡Ya está! ¡Uff! ¡Explosivo C4! ¡Uff! ¡Explosivo C4! ¡Pero de Marco! ¡Anda, pues si aquí había una caja! ¡Aguan a las suelos! ¡Estoy en ello! Chris, tenemos que mantener la calma. Después de lo que nos ha hecho, ¿cuántos hombres han muerto por culpa de esa zorra? Estoy contigo, Capitán, pero tu venganza personal no nos va a llevar a ningún sitio. Si no te hubiera pegado la sed de venganza, podríamos haber evitado esas muertes. Cállate. ¿Te sigue importando realmente algo la visión? ¡Cállate! Siento por todos los hombres que han caído porque creían en ti. ¡Ven! ¿Qué ha pasado con el legendario Chris Letty, eh? ¿Qué ha pasado con él? Menos mal que Finn no está aquí para verte. Voy a porada. Central, aquí líder alfa. Necesito la ubicación de Ada Wong. Voy contigo. Alguien tiene que vigilarte. Tanto si quieres como si no. Bueno, bueno, el tío se ha empeñado en ir a porada. Pues nada, oye. Aquí central. Tenemos la ubicación. Ada Wong ha salido de la ciudad. Dirección sur, al puerto. Al puerto. Central a todos los equipos. Se ha avisado a Ada Wong dirigiéndose al sur rumbo al puerto. La queremos viva. Entonces hay que ir a un puerto. Interesante. Bueno, bueno. No está nada mal esto, eh. No está nada mal. Persigue a Ada Wong. Perdón. Si quieres seguirme estupendo, te permito que puedas en mi camino. Mientras no vuelvas a pasarte de la raya, no será un problema. Ada se limita a jugar contigo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? No soy tan estúpido como para tragarme sus patrañas. Deberías tener un poco más de fe en tu capital. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? ¡Ah! Hostia, no lo vi. Hay un francotirador allá arriba. ¿Me puedo saltar allí o no? Vale. Uy, casi. No lo veo. Ah, vale. No, 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 no. Joder, como me mato ya a ese gilipo. ¡Ay! Vaya tiro me pego. ¡Ay! Vale, no tengo spray No tengo... Ah, bueno, sí que tengo esto Vale, vale Vale, me dice que sí Joder, tío Mierda El pavo del frangoteador me va a matar ¿Y eso? Me falta montes No, no, más de uno No, 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 no Cúbrete, cúbrete Ahora vayamos a liar ¿No la puedo cubrir aquí o qué? Uy, que casi me das Uy, cubre Salta Joder, qué le pasa a esa gente, tío Uy, tío, yo me piro Vale, tú, lo que me faltaba ¿Y dónde está ese hombre? No me jodas Capitán, capitán Pues lo voy a dejar para el siguiente episodio Sí, 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 porque hoy la llevamos ya 18 minutos y medio Así que nada, lo voy a dejar mejor para el siguiente episodio Espero que os esté gustando Y nada, un saludito y hasta el próximo episodio Como siempre ¡Hasta luego!